No Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo. Te encargaron y echarle gasolina hasta que el patrón le prendía fuego. ¡Jajajaja! Hola, Juan. Qué idea de neumático. ¿Bueno? ¿Jualdas? ¡No! No pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montera va a venir a buscarnos hoy. ¡No! ¡No! ¡A tu hija! ¿Qué pasa? ¡Ya! Anoche yo me enamoré.